Hola, soy Baringwayon, de Curiosa Biología. Solo quiero dejar este vídeo, lo voy a hacer en directo en Instagram y luego lo voy a subir a YouTube. Solo decir una cosa. Si estás viendo este vídeo, porque alguien te lo ha pasado, es porque a lo mejor has leído, has comentado o has escrito algo sobre la libertad de expresión. Algo sobre que te han cancelado una charla o a no sé quién le han cancelado una charla, como no sé, yo sé, Pamies, por ejemplo. Y esta persona está llorando porque le han cancelado la charla y eso viola la libertad de expresión. Una cosa. La libertad de expresión, tal y como la recoge la Constitución, es para expresar libertad, para expresar opiniones e información por cualquier medio. Cuando tú cuentas mentiras, cuando tú estafas a la gente, cuando tú lanzas mensajes absurdos que ponen en riesgo la salud de la gente, eso no está amparado por la libertad de expresión. Así que, si te han mandado este vídeo porque lo has visto, espero que te haya quedado más o menos claro. Y si te han mandado este vídeo porque te has puesto a llorar en tu red social de que alguien está censurándote y vulnerando tu libertad de expresión, la libertad de expresión no te da libertad para mentir, estafar ni engañar a la gente. Y mucho menos no te da la libertad para poner en riesgo la salud de la gente. La libertad de expresión te permite expresar opiniones e información. Y de hecho, esa información tiene que ser veraz. Un saludo y hasta la próxima.